Dios les bendiga hermanos Dios les bendiga más estamos contentos hermanos de estar en la casa del Señor alabado sea el Señor, aleluya maravilloso es nuestro Dios hermanos que nos tiene con bien en este lugar amén muchos quisieron pero estar en este lugar o en algún otro lugar pero no han podido alabados sea Dios algunos ya partieron con el Señor y algunos partieron para otro lugar que no es muy muy bueno alabados sea Dios, amén gloria al Señor, Dios bendiga hermanos a César el hermano de mi hermana Vilma César Guardado, Dios lo bendiga y a Wendy alabados sea el Señor, Dios los bendiga alabados sea Dios, están en el mejor lugar de Sterling saben que este es casa de Dios y puerta del cielo alabados sea Dios este es el mejor lugar de esta área aquí ahorita alabados sea Dios gloria al Señor, Dios bendiga también a mi hermana Regina la mamá de mi hermana Ana alabados sea el Señor, amén han venido del Salvador y están aquí, benditos sea Dios, amén y también a su esposo Manuel que está por allá, alabados sea el Señor Dios lo bendiga este es el mejor lugar alabados sea Dios, amén gloria al Señor vamos a ir a la palabra del Señor hermanos y quiero que me acompañe a primera de Samuel gloria al Señor, aleluya poderoso Jesús Dios bendiga a mi hermana Cecilia también que está con nosotros alabados sea Dios Dios la bendiga gloria al Señor bendito sea el Señor aleluya alabados sea Dios primera de Samuel hermanos gloria al Señor aleluya poderoso Jesús primera de Samuel capítulo 3 hermanos alabados sea Dios poderoso es Cristo tenemos primera de Samuel capítulo 3 versículo 11 al 13 vamos a leer honrando al Padre al Hijo y a su Santo Espíritu y Jehová dijo a Samuel y aquí haré una cosa en Israel a quien la oyere le retenirán los amplos le retenirán ambos oídos aquel día yo cumpliré contra contra Eli todas las cosas que he hecho sobre su casa desde el principio hasta el fin y lo mostraré y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado gloria al Señor ore conmigo hermanos Padre que está en los cielos Señor gracias gracias le damos Dios mío por este momento que nos permite Señor adorar y glorificar su nombre Dios gracias Espíritu Santo de Dios gracias por todo Señor lo que usted nos da Señor Padre en esta hora Dios mío vengo reprendiendo Señor toda potestad de las tinieblas todo aquello que se mueve en los aires Señor en el nombre de Jesús todo aquello Señor que no quiere Señor que su palabra sea predicada Dios mío en el nombre poderoso de Jesús se lo pido Dios que ahora reprenda Señor en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Dios amado se lo pido Dios mío muévase poderosamente Dios amado en su palabra Dios Padre úseme para gloria suya pase un carbón encendido Dios mío ponga palabras en mi mente en mi corazón Dios mío amado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Dios yo no puedo hacer nada el que lo sabe usted Dios mío Padre que el nombre de Jesús de Nazaret Padre en el nombre de Jesús se lo pido Dios Padre que llegue esta palabra al corazón Dios mío y podremos Señor atesorar su palabra Dios que no caiga tierra señora sino que haga el efecto para el cual Dios mío usted le envíe en esta hora Señor amado por el poder de su palabra Dios amado en el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío de mi autoridad Señor para hablar su palabra Padre deme de nuevo de mi unción en el nombre de Jesús de Nazaret Dios amado haga Señor esos oídos receptores Dios que puedan recibir la palabra esos corazones Dios mío en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de su palabra Dios por el poder de su palabra en el nombre de Jesús amén Señor y amén gloria a Dios siéntese hermano alabado sea Dios gloria a Cristo Jesús en esta hora el tema de esta hora es estórbale estórbale es el verso que leímos de último que le dice el Señor a Samuel por cuanto no le has estorbado amén entonces el tema es estórbale gloria al Señor vemos hermanos en esta palabra que hemos leído y si lo comenzamos a leer desde el principio en el capítulo uno vemos a una mujer y vemos a un hombre que se llamaba Elcana este hombre tenía dos mujeres una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana y este hombre hermano siempre subía al templo a dar aquello las ofrendas que llevaba de sus hijos de sus mujeres que tenía alabados y a Dios y este hombre hermano siempre subía pero dice la Biblia que Penina le había dado hijos a Elcana alabados y a Dios Penina hermanos tenía hijos pero Mahana no había tenido hijos todavía pero dice la Biblia hermanos que Penina hermanos irritaba a Ana dice la Biblia Penina dice que todo el tiempo hermanos irritaba a Ana porque Ana no había podido tener hijos no había podido hermano concebir un hijo y dice que la irritaba diciéndole hermano que por qué no tenía hijos se burlaba de Ana si usted busca irritar quiere decir como burlándose de aquella persona alabados y a Dios y a veces en la iglesia hermano hay gente que tienen el espíritu de Penina que se burlan de los demás hermanos mire silencio así va a estar esto hermano no se preocupe así va a estar esto bien silencio alabados y a Dios y esta mujer hermanos esta Penina venía hermanos irritaba a Ana todo el tiempo porque no había tenido hijos ella tenía sus hijos y el cana dice que le daba hermanos las ofrendas a aquella mujer y a sus hijos para que subieran hermanos al templo que fueran al templo hermanos a darle la ofrenda a Jehová eso es lo que le enseñaba el cana a sus hijos a traer la ofrenda al altar traer eso tenemos que enseñarle nosotros a nuestros hijos traer ofrenda al Señor aquí adelante alabados y a Dios eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos eso es lo que hacía el cana pero Penina hermanos tenía sus hijos y como veía que Ana no tenía hijos la irritaba me imagino que se burlaba y le decía mira no tenés hijos mira yo tengo este montón de hijos en aquel tiempo se podía tener más mujeres hermanos no vaya usted a ir a buscar otra eso es una no más pero en ese tiempo se podía y tenía dos aquel hombre y tenía sus hijos pero dice que aquella mujer hermano Ana dice que se ponía triste hermano y llegaba triste porque ella hermano veía que Penina llegaba con las ofrendas y veía que iba con sus hijos y ella tal vez veía eso y dice que se ponía triste al ver que que aquella mujer y más cuando le irritaba dice que triste aquella mujer en el templo alabado sea Dios a veces es verdad que podemos ponerlos triste alabado sea Dios pero tenemos un Dios poderoso que puede hacer las cosas Dios es poderoso alabado sea Dios para sanar los vientres Dios es poderoso alabado sea Dios pero Ana hermano siempre iba al templo siempre iba alabado sea Dios y dice que llegaba y la hirvió y yo ahí podemos ver que hacían comida y compartía porque dice que Ana no quería comer y dice que se le acerca el cana y le dice no soy oye mira este hombre aunque aquella mujer no podía tener hijos pero dice que la amaba dice la amaba esa mujer se le acercó y le dijo mira no te soy mejor yo que 10 hijos le dijo el cana para darle ánimo alabado sea Dios mire para darle ánimo porque la veía triste y le dice come y le daba ofrenda para que la ofrenda para que viniera a ella pero ella se sentía triste se sentía mal porque ella quería un hijo alabado sea Dios y dice que cuando aquel hombre le dice esas palabras se levanta Ana y dice que como agarró fuerza y dice que se vino y se fue al altar y usted sabe esta historia que cuando Ana está orando Eli dice que la está observando mire Eli la está observando alabado sea Dios y aquella mujer hermano está orando aquella mujer está allí hermano ella tal vez no salían palabras alabado sea Dios porque hay veces hermano usted va a decir pero para que vea hermano que no hay que gritar para orar no hermano yo le voy a decir una cosa cuando usted está pidiéndole algo a Dios usted puede venir calladito porque usted está pidiendo algo para el Señor no tienen que oírlo los hermanos pero cuando nosotros comenzamos a reprender atar al enemigo en el nombre de Jesús tenemos que hablar fuerte alabado sea Dios porque el Señor nos ha dado fuerza para hacerlo alabado sea el Cordero pero cuando tenemos un problemita y queremos que Dios nos escuche usted puede venir calladito y usted también no critique al que viene calladito porque si usted lo mira que él ha gritado ha estado con todo pero si está pasando algo déjelo porque va a llegar el momento que se va a levantar y va a testificar de lo que Dios ha hecho alabado sea el Señor si hermano a veces hermano criticamos al que está ahí pero hermano no sabe la prueba que está pasando amén allí es mejor en vez de criticar hay que decirle Señor ayúdele por algo está así alabado sea Dios algo le está pasando no seamos como Elí hombre Elí dice que la veía oiga el pastor Elí el pastor Elí hermano se quedó viendo aquella mujer y la miraba y esta mujer que tiene y le dice Elí ya digiere tu vino mujer oiga borracha le dijo quizás como habían estado comiendo y había vino quizás dijo esta es de embriago le dijo ya digiere tu vino y le dijo aquella mujer no yo no estoy borracha yo no he tomado vino lo que pasa que estoy aquí con algo que quiero que Dios me responda estaba calladita aquella mujer dice que solo movía los labios dice la vida solo movía los labios yo le voy a decir una cosa por eso es que le digo a veces no hay que gritar porque Dios dice que ni hemos dicho la palabra cuando el ya la sabe pero también es bueno recordarle a Dios alabado sea el Señor porque aquel hombre que le dijeron te vas a morir y dice que se dio vuelta a la pared y comenzó a decirle Señor he andado en tus caminos le comenzó a recordar a recordarle a Dios alabados y a Dios y el profeta se regresó y le dieron 15 años más de vida amén entonces aquella mujer estaba allí y déjeme que ahorita estoy entrando hermano después seguimos con el mensaje amén y dice que aquella mujer hermano estaba ahí tirada y el hila tuvo por ebria y dice que aquella mujer hermano se levantó porque agarró fuerza se levantó y se fueron cuando se llegó a Alcana dice que aquella mujer pudo concebir dice la Biblia y dice que ahí cambió la situación mire que bonito ahí es donde cambia todo cuando Dios Dios los está escuchando hombre Dios escucha alabado sea Dios es que no es el tiempo de nosotros es el tiempo de Dios nosotros queremos todo a la ligera no es al tiempo de Jehová de los ejércitos es al tiempo de él no al tiempo de nosotros hermano no siga pidiendo siga diciéndole a Dios siga hablando con Dios que Dios le va a responder Dios le va a responder y esta mujer hermano dice que pudo tener y tuvo un hijo tuvo un hijo allí cambió la situación le dijo el canal listate porque ahorita los vamos le dio la ofrenda le dio la ofrenda penina y salieron para el templo y le dijo a aquella mujer no voy a subir al templo no voy a subir le dijo váyanse ustedes porque hasta que destete este niño yo lo voy a presentar a Jehová mire diferencia mire hasta que yo ya deje de darle de mamar este anillo entonces yo subiré y dice que el canal la dejó y se fue con penina y hermano la biblia dice que cuando llega con el niño está el y le dice mira le dijo por este que yo estaba orando aquel día alabado sea Dios dice que agarró sus ofrendas agarró aquello y lo presentó al niño y le dijo esto oiga lo que le dijo aquella mujer quería un hijo quería hermanos tener un hijo alabado sea Dios pero le dijo ahora lo traigo para dejarlo en la casa de Jehová para que sirva todo el tiempo en la casa de Dios alabado sea Dios oiga esto ella no estaba pidiendo hijos para ella estaba pidiendo hijos para que le sirviera a Jehová eso tenemos que pedirle a nosotros que nuestros hijos le sirvan a Jehová alabado sea Dios eso tenemos que pedirle a Dios presentarle nuestros hijos a Dios alabado sea Dios que Dios tome el control de ellos no Satanás amén si es que vemos hermanos en la Biblia eso esta mujer es ejemplo ella dijo no ahora te lo traigo ahora te va a quedar aquí este va a estar tu ayudante alabado sea Dios mire y dice que oró aquella mujer bendicua a Jehová y lo dejó y se fue pero Elí le dijo ahora yo voy a llorar por vos le dijo ahora yo voy a llorar y dice que Dios le dio hijos y hijas a Ana no solo eso le dio más hijos se le fue no solo tuvo uno tuvo más hijos y eso si estaban con ella pero siempre dice que subía y le llevaba las túnicas a Samuel porque Samuel no salía del templo adorando y glorificando a Dios oigan jovencitos oigan se fueron si hermano a veces nosotros decimos no es que los niños tan chiquitos no pueden servirle a Dios dice la Biblia que hubo un rey de 7 años uno de 8 como no va a poder si es que nosotros no podemos nada el que lo puede es Jehová de los ejércitos y si él los ha llamado pequeños así lo va a usar el Señor no es que usted va no aquí el grande Jehová él es el grande amén a veces nosotros decimos y porque no llegué pequeño al evangelio no es que Dios los ha escogido para el tiempo que los va a escoger a mí no me presentaron el evangelio pequeño pero ya viejo pues me lo presentaron y gloria a Dios porque ahora estoy aquí amén y dice que esta mujer presentó aquel niño y aquel niño estuvo siempre en la casa de Dios pero sabe que todo es un propósito de Dios porque Dios puso en el corazón de esta mujer que es que el niño quedara porque dice la Biblia que se estaba apagando hermanos los ojos de Elí ya no veían la lámpara de Jehová se estaba apagando alabados y a Dios cuando Dios hermanos ve que la lámpara se está apagando Dios tiene que levantar otro alabados y a Dios abasando alabasoya Dios va a levantar otro para que esté en lugar de aquel alabados y a Dios aquí usted no se crea más que nadie no aquí el grande Jehová aquí el grande Jesús usted no es más que nadie aquí todos somos iguales alabados y a Dios todos somos iguales no hermanos usted no es indispensable aquí aquí el único que queremos es al Espíritu Santo que esté con nosotros a ese no queremos que se vaya a ese no queremos alabados si al Señor la lámpara se estaba apagando la lámpara se estaba apagando si pero Dios Él está viendo todo alabados y a Dios Él atalaya toda la tierra Él nos está viendo ahorita aquí alabados y a Dios que estamos adorando y glorificando su nombre Él está aquí alabados que no se le olvide eso alabados y a Dios porque a veces nosotros decimos no para qué voy a adorar no Dios lo está viendo Dios está viendo quien lo adora y quien no lo adora Él está viendo alabados y al Señor Él nos está viendo Él nos mira Él nos mira alabados y alabados y a Dios y dice que aquel jovencito hermano allí dormía con el allí estaba con el alabados y a Dios allí estaba con él siempre dormían juntos allí estaba en su cuarto oiga esto y aquel jovencito hermano lo habían dejado aquel jovencito no se oye que reniegue aquel jovencito no se oye que reniegue alabados y a Dios no allí estaba él porque para eso lo habían llevado dice la Biblia que no entendía él todavía a veces los niños no entienden a veces los jóvenes no lo entienden pero va a llegar el momento que Dios les va a abrir el entendimiento para que entiendan la palabra del Señor alabados y a Dios tal vez no entienden a perfección pero un día van a entender cuando Dios les abre el entendimiento alabados y a Dios si hermano Samuel no entendía que el joven pero allí estaba allí estaba hermano allí cualquier cosita dice la Biblia que Dios comenzó a hablarle a Samuel y Dios se le aparecía y le decía Samuel 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 y él decía eme aquí y se levantaba y se iba para donde para donde le decía me llamaste no le dijo yo no te he llamado yo no te he llamado le dijo mire como era diapento alabado si a Dios no es como ahora los hipotes le dice vení que quiere ah sin chazo quieren si ya te voy a pegarle le dice el hijo alabado si a Dios ya vamos a entrar aguante mi hombre alabado si a Dios estórbele ese es el tema y aquel muchacho hermano cuando oía que le hablaba en las noches cuando estaba durmiendo le decía Samuel Samuel y aquel se iba corriendo donde estaba Eli Eli me llamaste le dije a mi señor no no te he llamado anda acostate yo no te he llamado y Eli dormiendo estaba y se volvía a acostar el jovencito y comenzaba otra vez a hablar le decía Samuel Samuel y corrí hermanos otra vez a donde Eli me llamaste no te he llamado y Eli entendió que Dios le estaba hablando mire Dios habla hermanos Dios habla tiene boca y habla alabado sea Dios él no es mudo él le habla y le sigue hablando al pueblo de Dios él sigue hablando él no ha callado alabado sea el señor y aquel jovencito se levantó y Eli entendió dijo Dios le está hablando a este joven amén Dios le está hablando entendió el mensaje Eli Dios le está hablando le dijo cuando te vuelva a llamar dile en mi aquí le dijo mire y se fue a acostar el jovencito de nuevo y otra vez la voz esa voz hermano hermosa ay hermano yo no sé cuando le hable a usted le va a hablar con estruendo y le va a decir detente no sé o levántate siervo a mí de todas maneras habla Dios amén y a este jovencito le decía Samuel 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 en mi aquí le dijo Samuel mire con reverencia amén como antes como nosotros los que estamos viejos ya le decía mardo vení que manda le decía yo va va que así se decía hermano y ahora todavía sigue sigue vivo que manda le decía uno va y ahora jovencito ven que quiere usted hombre que me está estorbando no era reverencia lo que nos enseñaba amén abuelo verdad que sí así verdad lo decía nosotros le decíamos hermano Rogelio así le decía Franklin así no le caía el cincho sí pues que era así era hermano así era que manda decía uno el gran respeto ahora no hermano ahora estos hipotes le quieren pegar a uno que me intenten pegar Dios mío terrible pero es que esto es así y este joven se levanta hermanos escucha la voz y le dice eme aquí señor y comienza a hablar Dios con él comenzó a hablar con él y eso es lo que leímos allí comienza Dios a hablar con él lo que empezamos a leer esos tres versos y allí empieza Dios a hablar con Samuel le dice al que escucha estas palabras le van a reteñir los dos oídos como le está reteñendo a usted verdad que hablaba fuerte entonces Samuel porque dice que cuando venía esa palabra a aquellos no les gustaba eso es que le reteñan los oídos hermano acérquese a bocina y voy a pegar un grito a ver como le hace le van a reteñir los oídos hermano aquel hombre hermano le dijo esta palabra le dijo cuando la escuche le van a reteñir los dos oídos a estos rebeldes así le comenzó hablando nosotros leemos pero usted no sabe la conversación que tuvo Dios con Samuel aquí se escribe parte usted no sabe cuánto cuánto le dijo porque le dijo oiga se le presenta Dios a Samuel para hablarle de Elí porque Elí estaba en un grave problema la Biblia dice que 40 años había sido sacerdote de Jehová 40 años pero ya estaba con sus ojos que no veía nada y ya no se movía porque estaba gordo dice la Biblia se sentaba en una banca y no se movía como usted ¿quién lo levanta de esa banca? ajá no hombre aquella pereza hermano Dios mío amén los han dado dos manos para que dice que son como dos espadas de dos filos para cortar al enemigo pero no las movemos estamos pesados hermano estamos bien pesados y quién los levanta de esa silla pues los que están enfermos no se preocupen no es con ustedes es con los que están alentados no me van a hacer enfermos todos porque Dios los conoce amén pero es que es así dice que aquel hombre ya estaba ciego y ya estaba que ya no se movía hermano y Dios había visto la maldad que estaba sucediendo por eso es importante ver lo que está sucediendo adentro de la iglesia ¿por qué hermano? porque la lámpara se apaga la lámpara se está apagando y cuando vemos que la lámpara se está apagando hay que ver que se hace amén el hilo no hacía nada no hacía nada pero tenía que hacer algo Dios ¿por qué? porque la lámpara no se tenía que apagar por eso es que tenemos que tener encendido el juego que hay dentro de nosotros que no se apague cuando usted vea hermano que ya usted ya no se quiere mover usted algo está pasando y tiene que encender el juego tiene que meterle leña al juego ¿para qué? para que veamos cultos maravillosos en este lugar si hermano si y si no Dios le va a meter el juego también amén y vemos los versos que hemos leído el 11 que leímos y Jehová dijo a Samuel he aquí yo haré una cosa en Israel que quien oyere le retiñirán ambos oídos aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe oiga que él sabe que terrible saber algo y cubrirlo aquí es donde vamos a entrar ahorita amén saber algo y cubrirlo Elí sabía lo que estaba pasando y Dios le dice por cuanto no has hecho nada tu casa ya quedó hasta aquí hasta aquí y le dice por cuanto la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado amén hay que estorbar hay que estorbar pero no me vaya a malentender porque a veces queremos estorbar al que está haciendo la voluntad de Dios y dice y dice la Biblia hay de aquel por quien vengan los tropiezos así dice la Biblia no le estoy hablando de estorbarle al que está sirviendo no hay que estorbarle a aquel que está haciendo lo malo a ese hay que estorbarle y la Biblia Gracias. 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 ¿Ah? Por eso después vienen las consecuencias. Porque no estorban. Aquí claramente por cuanto no les ha estorbado a tus hijos. Pastores por cuanto ustedes no le han estorbado al miembro. Que sabe que está haciendo lo malo pero le sigue dando parte. Amén. Yo digo que les voy a decir. Si ustedes no les estorban los pastores no iban a los hijos. le estorba, Dios le va a estorbar porque aquí el hino le estaba estorbando a los hijos pero vino Dios y le estorbo no espere que le estorbe Dios a los hijos hay que estorbarle a nosotros primero mejor, amén hermano si hermano porque cuando estorba a Dios es duro, amén mire Samuel 2 22 lo que dice alabado sea Dios 22 pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían todo Israel y como dormían con quien con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión jaja se da cuenta allí se estaban amontonando pero es cristiano y se está amontonando jaja pero es cristiano y se amontona alabé usted esperaba que ahorita iba a ser diferente la constitución hoy amén veo más gozoso allá César que a usted jajaja 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 ¿qué le está pasando? amén Elí sabía mire lo que sabía Elí Elí sabía jajaja Él oía el murmuro oía el murmuro de lo que decían de sus hijos amén pero no les estorbaba no les estorbaba y ese es el pecado como hay un dicho que dice que es lo mismo que el que mata la vaca como el que le agarró la pata para que la mataran pues para que me entienda es lo mismo que yo vaya a matar una vaca que no es mía y el pastor me ayude a agarrar las patas mientras yo la decollo a mí me agarraron ah pues ¿quién te ayudó? mano Benjamín me ayudó vamos a traerlo porque me ayudó ajá yo lo veo a usted Dios mío amén alabado sea Dios mire primera de Samuel allí mismo 2.29 mire lo que dice allí mismo el 29 dice porque habéis sollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí engordados de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel oiga porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí allí está el problema también es que es mi hijo es que es niño ¿cuál? no Dios es primero eso es lo que no hemos entendido nosotros eso es lo que no hemos entendido primero es Dios haz honrado primero a tus hijos que a mí mire palabra le da esa palabra es fuerte hermano pero no es que no es que tenemos que entender hermanos la palabra del Señor tenemos que entender la que primero es Dios no voy a querer a mis hijos si quiérenlo hámenlo pero primero es Dios honre primero a Dios antes que a sus hijos eso es lo que le estaba diciendo porque aquí no los ha honrado los honraste a ellos y a mí me has hecho a un lado cuando usted honra a alguien y hay dos al otro que pasa con él gracias oiga dice aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre de modo que no haya anciano en tu casa verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos omnis y fines ambos morirán en un día por eso le digo hay que estorbarles ah pero hermanos si no les estorbamos estorbémosles con la palabra del Señor enseñémosle para que anden en los caminos de Dios porque si no andan en los caminos de Dios es como que los mate Dios porque si se mueren sin Cristo se van a condenar se van a condenar se van a condenar hay que estorbarles si no Dios les va a estorbar a estos Dios les estorbó y les profetiza allí les da una profecía les dice estos van a morir en un solo día en un solo día porque no les estorbaste oiga esto la Biblia dice la Biblia dice que Balaam Balaam llegó aquel hombre lo mandó a traer para que maldijera al pueblo de Dios le dijo ve vayan donde Balaam y dígale que venga a maldecir este pueblo y dice que aquel hombre se iba y oraba a Dios y le decía mirá me han mandado a traer para que maldiga al pueblo de Israel y Dios le decía no vayas Dios le estaba estorbando para que el profeta no fuera verdad que si le estaba diciendo no vayas y aquel hombre y aquellos hombres llegaban mirá y dice Jehová que no vayas le dice llegan otra vez y le dice voy a hablar con Jehová y Dios le decía no vayas Balaam no vayas ese pueblo es bendito no vayas pero aquel hombre no le importó así como nosotros hoy que se vaya usted hermano Mardoque ok a ver que estaba hablando seguí haciendo lo que quiera la palabra viene para que nosotros la pongamos por obra para eso viene hermano si para que la pongamos por obra alabados y a Dios no hay que hay que atesorar la palabra y hay que entender hay que ver hay que levantar la cabeza hay que hacerlo alabados y a Dios hay que estorbar y vino aquel hombre y vino aquel hombre bueno dijo voy a ir dice la Biblia que agarró y puso la montura sobre aquella animalita y se montó si usted ya va montado en esa yegua bájese bájese lo va a bajar Dios aquel vino y se montó en la animalita y comenzó a caminar en aquella animalita como siempre lo hacía le habían dicho que no fuera pero no le importó dijo yo sigo no hay problema no y Dios le ha dicho no vaya y dice que cuando llega aquel animalita mira al ángel de Jehová que está parado con la espada desenvainada ay hermano por eso le digo Dios no va a hablar Dios no va a hablar a través de de todos los hermanos lo va a decir pero cuando nosotros no queremos estorbar Dios va a estorbar Dios va a estorbar alabados y a Dios porque la Biblia dice que aquel hombre iba rumbo a Damasco y nadie le podía estorbar porque le tenían miedo alabados y a Dios a Pablo de Tarso todos le tenían miedo pero vino Dios y se le presentó alabados y a Dios y cayó a tierra dice la Biblia porque Dios le estorbó porque iba a matar pueblo de Dios es que Dios le va a estorbar le estorbó a Saulo cuando iba a matar cristianos amén iba la iba en aquella animalita en aquella ¿cómo le llaman? la asna una asna y iba aquel y la animalita cuando mira al ángel de Jehová se detiene los animales miran que los animales son más entendidos hermano mire al arca entraron y los hombres no quisieron ocho entraron al arca y los animalitos todos entraron y aquel animalito iba y cuando mira al ángel de Jehová se detuvo y dice que aquel hombre el profeta hermanos estaba enojado y dice que azotó aquel animalita le pegó y no le importó él le pegó y dice que siguió y dice que el ángel de Jehová se puso en un lugar donde había pared a ambos lados a ambos lados y dice que cuando se puso el ángel y ella seguía caminando dice que le apretó la pierna a la alma lo apretó no cuidado no lo vaya a apretar el ángel nosotros lo apretó el ángel y dice que Balaam hermanos iba encima de aquel animalito y cuando lo aprieta se enoja y le pega dice que aquel animalito se echó y vino Balaam la tercera vez y le da el azote de nuevo y porque a veces nosotros los critican porque le estamos dando el azote y estamos mal pero a veces estamos diciendo bien pero nosotros no entendemos amén y cuando se echa aquella animalita hermano Dios le abre la boca a la animalita mire el asna deteniendo al profeta el asna estaba hermanos estorbándole al profeta va a esperar usted que le estorbe un asna ya deténgase detengámonos y hacer el mal lo va a estorbar se lo va a aparecer el ángel de Jehová ese es el que se aparece ahorita se oyen las moscas y cuando lo azotó y se tiró al suelo Dios le abre la boca a aquel animal y le dice porque me estás pegando la biblia dice la locura de Balaam profeta loco oiga un profeta que Dios le había dicho claramente no vaya pero no se quiso detener a veces así somos nosotros nos hablan hermanos no hagan esto es pecado pero ahí anda usted sigue es lo mismo hermanito no haga esto por más que se le diga aquí estos hermanos solo lo regañan a uno si es para nuestro bien usted cuando regaña a su hijo lo regaña por bueno lo regaña por bueno diga levanta la mano el que regaña por bueno a su hijo hoy te voy a regañar porque te portaste bien levanta la mano se portan mal y la palabra hermanos a veces usted dice no es que este ya vio no hermanos es que Dios los está viendo y Dios le dice el pastor aquí vas a predicar hoy porque Dios ya lo vio que allí estamos fallando allí estamos fallando por eso es que viene la palabra no es porque el pastor vio no es porque allí Dios quiere hablarnos ahí nos quiere hablar Dios y la animalita se levanta y comienza a hablar con el profeta porque me pegaste le dijo si yo he andado yo te he andado desde que me agarraste yo siempre andado con vos te he montado siempre te has montado en mi y ahora porque me azotas mire y el profeta hablando con la animal no hay que dejar que abren la bula tenga cuidado le hablas a silla ya levantate no aguanto alabado ya mucho tiempo estás en esta silla me levantate anda a predicar y ve anda a cantar anda a orar ya no aguanto al rato lo va a hablar es así y cuando hable usted va a comenzar a conversar como el profeta que estaba hablando con un animal mira la locura de aquel hombre hablando con un animal ni se espantó que ese animal estaba hablando con él una conversación va a agarrar usted con esa banca levántese es tiempo de servirle a Dios alabados y a Dios aleluya si si hermano hay que hay que pararlos hay que empuñar la espada jóvenes levántense aquí necesitamos jóvenes que se paren aquí ustedes pueden Dios los puede levantar si si hombre como que no si cuando los ponemos en las manos de Dios usted cree que yo hablaba si yo así viera en aquel tiempo ahí estuviera llorando ya si aquí no es fuerte uno hermano cuando iba a la escuela yo se lo he dicho a usted a mi no me pasaba no me gustaba para exponer si yo era un gran penoso pero aquí no hablamos porque nosotros queremos y aquí porque Dios es grande por eso le dijo a Moisés no hombre yo no puedo yo soy tartamudo no te preocupes Moisés le digo ya tengo uno preparado ahora no es Aarón el que está hablando es el Espíritu Santo es el que los hace hablar el Espíritu Santo está ayudador él es el que te ayuda él es alabado hacia Dios él es el que nos ayuda ahora no es Aarón el que los hace hablar ahora es el Espíritu de Dios usted no puede hombre cuando usted se crea que usted puede entonces va a fracasar si cuando usted crea que usted puede todo va a fracasar si aquí por la pura misericordia de Dios hermano si hombre pero mire el Señor ha dicho que él ha levantado de lo más vil y menospreciado ha levantado Dios para avergonzar a los que se dicen ser sabios dice la palabra de Dios porque los científicos ellos se creen que son grandes más grandes somos nosotros que hemos reconocido a Cristo Jesús nosotros somos más inteligentes por eso dice la Biblia mire hacia arriba el inteligente mire hacia arriba en Cristo Jesús es que no es que nosotros no podemos no podemos y la burrita comienza a hablar con aquel hombre y entra en una conversación con ella me has pegado le dijo mira yo he andado contigo desde que me agarraste hasta el día de hoy te has montado en mi le decía aquella animalita y el profeta hablando y dice que vino Dios y le abrió los ojos al profeta ay hermano cuando vio el profeta que estaba el ángel de Jehová con una espada desenvainada que es la palabra de Dios y en día alabado sea Dios desenvainada dice que aquel profeta cayó a tierra ahora si entiendo dijo porque esta animalita es que es que se detenía amén y ahora yo entiendo porque los animalitos miran el mal y el bien allá en aquellos tiempos que decían aquí asustan que no sé qué dicen que los animalitos cuando iban en el caballo el caballo no quería pasar se detenía y se quería regresar porque él estaba viendo lo espiritual ellos lo miran miren los perritos cuando ladran usted que ladran por gusto si a veces los animales lo que están viendo es un montón de demonios que nosotros no vemos si y el animalito había visto y el profeta hermano loco le dijo no ya no voy a ir le dijo hoy andate le dijo pero no maldigas al pueblo pero ese hombre fue siempre agarrar billetes amén pero le estorbó Dios allí hermano él no hizo caso hasta que le estorbó Dios y eso es lo que le estoy diciendo estórbele a un hermano que usted vea que está pecando y está tomando privilegio pégale un empujón así no agarre privilegio estórbele 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 hermano pero yo lo vi a usted allá como así no yo lo vi usted no puede tener privilegio eso es estorbar pero no se la voy a calumniar también usted no aunque sea verdad que usted vio y dígale no hermanito eso no está correcto no está correcto hoy en día no se mira eso en aquellos tiempos si se paraban los hermanitos danzando así dice el Señor esto es hecho bájate de allí amén hermano Dios no avergüenza claro que avergüenza al sinvergüenza al hombre de Dios no pero al sinvergüenza sí porque Dios es santo alabado sea Dios y hay gente que no le interesa han perdido el temor a Dios lo han perdido alabado sea el Señor el principio de Jehová ese mire el principio de la sabiduría es el temor a Jehová ese es el principio el temor a Jehová cuando usted tiene temor usted no va a agarrar privilegio cuando está mal primero se limpia y después agarra amén es que así es hermano alabado sea Dios entonces estos hombres estos muchachos alabados sea Dios estaban haciendo lo malo y el hino les había estorbado el hino les había estorbado y por eso Dios estaba viniendo fuertemente donde ellos donde él y le dijo ahora vas a ver ahora me levanto uno que en verdad va a estar conmigo y ninguna palabra que este hombre diga va a caer a tierra si se oían rumores de aquellos jovencitos jovencitos no me quieren ver si no me quieren ver es que es verdad hermano no si es que esto esto es serio Dios es santo hermano primero está Dios primero está Dios olvídese de que no 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 aquí es mejor hacer lo mejor para Dios y usted papá si sabe que su hijo está haciendo algo no lo deje dígale no no eso no está correcto sample un sinchazo si pues para que corrija la Biblia dice que al hijo se corrige con vara si no se hacen drogadictos se hacen mañosos o no así dice la Biblia ay es que aquí me va a echar la policía no se la van a echar usted está corrigiendo a su hijo si no que lo corrijan ellos déselo si porque ese es el temor ahora en día de ay lo van a echar la policía no cuando llegue el policía dígale y como querés que lo corrija querés andar detrás de él después no hay que darle con vara no vayan a agarrar una vara de que estamos hablando vara en aquel tiempo no habían cincho sample donde no se vea no es que hay que corregir nuestros hijos hombre la Biblia lo dice dice la Biblia en el capítulo 12 de los hebreos que Jehová corrige a sus hijos o no Jehová corrige a sus hijos y quienes son sus hijos levanten la mano como tres pero ahí está por eso los corrige Dios somos sus hijos y nosotros seguimos lo mismo de Dios tenemos que corregir nuestros hijos si pues cuando hacen algo malo dele acuérdese cuando le daban a usted hombre por eso usted mire allá andando y aún así se desviaba usted ha sido perverso hemos sido perversos aunque lo dieran pero éramos perversos entonces acuérdese que aunque a usted le daban y ahora en día no le va a pegar a sus hijos que van a hacer le van a salir pegando a usted ajá si pues van a usted voy a malguiar papá es duro hermano el tiempo que estamos viviendo es así no hay respeto ni de los hijos hacia los papás hoy se le suben en la nuca y ahí andan los hipotes en la nuca y que le hacen para allá le jalan la barba le jalan el pelo no hermano no hay que pegarles un barazo aunque me mire mal este hombre no les estorbó no les estorbó y por eso la casa de él mire lo que sucedió y nosotros por eso a veces por no estorbarle a nuestros hijos andamos secos espiritualmente los hemos muerto porque no todo el niño no hay problema no hay nada y queremos que la iglesia hermanos haya un movimiento y nosotros en la casa tenemos un gran desorden ay aquí no aquí no les va a gustar ajá aquí no les va a gustar yo le empecé diciendo a usted que en la casa las iglesias son una familia familia venimos pero si todos venimos el problema hermanos oye esto aquí que va a pasar no hermano hay que corregirnos este hombre por no corregir hermano se la casa de Jehová la lámpara se estaba apagando y nosotros por no corregir en nuestra casa la lámpara se va apagando o estoy hablando yo algo que no tiene que ser claro que sí claro que es así la lámpara cuando usted sabe como padre cuando la lámpara se está apagando en su vida es porque algo está pasando ahí y venimos cargados si la vida dice que cuando venga venga vete cargado venga traiga las cargas con Cristo son más ligeras sí pero también hermanos hay que ver lo que está sucediendo adentro de nuestras casas amén por eso había levantado a este muchacho Jehová y estos hombres voy a terminar ahí se les alegró el rostro mire estos hombres estaban administrando en el templo de Dios y oiga esto ellos agarraban y andaban el arca del pacto y que andaba en el arca del pacto ¿qué era el arca del pacto? en el arca del pacto andaba el maná que comieron los padres en el desierto la vara la presencia de Dios estaba dentro del arca del pacto la presencia de Dios estaba en el arca del pacto ¿sí o no? es que allí estaba ellos cada vez cada guerra que iban hermano allí iba el arca del pacto adelante ¿quién es hoy en día? el Espíritu Santo va delante de nosotros alabados y a Dios y por eso es que usted puede vencer en las batallas cuando el pueblo de Israel llega a Jericó el Señor le dijo rodeen la tierra de Jericó vean que se le dijo ¿y quién iba adelante? el arca doce sacerdotes llevaban el arca del pacto caminando y el pueblo iba atrás ¿quién va adelante? nosotros Jesús de Nazaret va adelante como poderoso gigante abriendo camino para que la iglesia siga caminando para que la iglesia siga caminando alabados y a Dios amén y dice que iban y dieron siete vueltas y a las seis gritaron y se cayeron las murallas de Jericó mire 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 porque estaban viendo estos hombres mire pero le dijo al Señor algo aquí me voy a meter otro pedacito aguántame cuando entran y caigan las murallas de Jericó no vayan a tomar de los anatemas ¿verdad que se le dijo? es que Dios cuida de sus hijos Dios nos está viendo le dijo cuando entran y tomen todas las posesiones que tenían los de Jericó no vayan a tomar del anatema todo dice que los oro todo lo que hallaban iba para donde para Dios para el templo ellos lo guardaban porque era el botín que ellos agarraban cada batalla que iban agarrando agarraban el botín pero le dijo no agarren del anatema no agarren del anatema así le dijo y dice que Acán vio un lingote de oro de 50 kilos lo vio bien bonito y dice que dijo no hombre miren ese manto ese manto babilón que bonito está así como usted cuando va a la tienda este pantalón que bonito va como me vería yo con él aquí como que no le gusta cuando va pues y va pasando allí que bonito va ay me viera bien yo y el señor le ha dicho que no lo agarre vea que así lo ha dicho mire esa joya que bonita se me viera aquí a mí más cuando me case ya le cayó a la que va a casar la biblia nos prohíbe eso pero ellos iban entrando iban viendo todo y cuando anda limpiando aleluya 200 en el trabajo 200 todo eso lo agarro acá verdad que si es que lo que estoy hablando es palabra de Dios hermano es palabra de Dios y agarraron los 200 agarró el ingote de oro y el manto babilónico y Dios le dijo no tomen del anatema es tiempo de botar el anatema de la casa amén si acuerda del mensaje aquel que prediqué yo cuando el demonio vuelve lo dejamos a media amén el demonio que regresa con siete más y le viene a descubrir todo lo que usted tiene en la casa no lo ha oído mano Orlando lo vamos a ir un día si y viene y agarra del anatema y se va a su tienda y la esconde hace un hoyo y ahí lo mete vean que eso hizo saquelo pues hombre para que lo ha escondido por eso no va a haber la gloria de Dios porque no ha sacado el anatema yo no me he salido del tema yo aquí sigo yo aquí sigo cuando aquel hombre esconde ya lo voy a dejar ahí ya no sigo ahí porque ya lo vimos hacer cuando aquel hombre hermanos esconde eso Josué no lo vio no porque Josué si lo hubiera visto Josué le hubiera estorbado si o no Josué le estorba porque le estorba si Dios lo había puesto a Josué y le dijo te pongo como estuve como hoy sé así estaré contigo también le dijo era un hombre guerrero un hombre hermanos que creía en Dios pero él no lo vio y yo estoy seguro que si Josué lo hubiera visto le dice deja eso allí le hubiera estorbado pero él no vio cuando llegan y pasan eso llegan a un pueblo que se llamaba Ay y dice vamos a recorrer la tierra porque mandaban a recorrer la tierra para ir a la batalla tenían que ver cuántos soldados tenían esos lugares porque Jericó así fue ve cuando Moisés también hacía lo mismo él mandaba mandó dos espías dos guerreros que eran Caleb y Josué y los otros sinvergüenzas que llevaban malas noticias de esos no hay aquí y aquí solo hay de Caleb y de Josué como dos dijeron aleluya los demás que son los doce los dos diez que llevaron malas noticias son gigantes los van a matar estos gigantes son grandes aquellos dos hombres llegaron le dijeron si hay gigantes son grandes pero eso los vamos a comer como a pan mire como habla un hombre de Dios la diferencia va no aquellos los van a matar nosotros los vemos como langosta así así mira para donde me fui bueno estos hombres se van y recorren ahí y dice es un pueblo pequeño mandemos poquitos mandemos pocos mandaron como tres mil rapidito la vamos a ganar esta batalla y se van hermano y le sacan una carrera porque le estoy diciendo esto porque cuando nosotros no sacamos el anatema en nuestras casas no vamos a ver la gloria de Dios solo carrera vamos a pegar todo el tiempo lo van a andar carrerando la Biblia no dice eso la Biblia dice que vendrá por un camino el enemigo más por siete va a tener que huir dice la Biblia no hombre nosotros vamos por uno y salimos por siete siete los hacemos y corremos porque el anatema está en la casa y se van a la batalla y pierden la batalla y Josué dijo como es esto que hemos perdido la batalla dice que se fue con los sacerdotes sin caro se tiraron ceniza dice se pusieron en silicio aquellos hombres y Dios le habla Dios le habló a Josué perdieron la batalla porque hay anatema en medio del pueblo por eso es que no vemos la gloria de Dios por eso es que los estamos apagando verdad verdad que si porque porque hay anatema adentro alabados y a Dios hay que decirle al anatema que salga hay que sacarlo nosotros alabados y a Dios hay que sacarle el anatema si no no vamos a ver la gloria de Dios hay que sacarlo le dijo Jehová mire Josué no sabía pero quien le estorbó acá fue Jehová le dijo hay anatema en el medio del pueblo por eso han perdido la batalla y sabe que me gusta que le dice Dios a Josué ve límpialos a todos que se purifiquen que no da entender eso que tenemos que purificarnos para estar en la presencia de Dios que tenemos que purificarnos purifícamelo porque mañana vamos a ver a donde está el anatema al siguiente día se purificaron todos y cuando salen caen y dicen llamaron a la tribu de Judá y llamaron a la familia de la tribu de Judá le dijeron venga aquí ha caído ustedes y le dice oiga lo que le dice mire es que esto es lo bonito mire mire lo que le dice le dijo purifícamelo porque mañana voy a estar y llaman a la tribu de Judá y cuando le llaman llega Acán con su familia y que le dijo da gloria a Dios le dijo es verdad que eso le dijo y no se puso Acán aleluya nada nada se quedó como usted ahorita calladito el que cae otorga alabado sea Dios dice que le dijo José mire lo que le dice alaba a Dios le dijo pero aquel hombre sabía lo que tenía escondido como iba a lavar entonces sáquenlo pues hombre sáquenlo no puede alabar porque usted tiene el anatema yo siento la gloria de Dios aleluya es que saquen el anatema por eso es que no alaba hombre por eso es que no alaba porque hay anatema por eso Acán no podía alabar a Dios porque él sabía que él tenía emperrado el anatema por eso era por eso era por eso era él no pudo alabar sabe que hizo hombre vayan a sacar todo lo que agarré dijo ahí lo tengo escondido ajá y oiga lo que le voy a decir y estaba ya dispuesto Dios a matar al que tenía el anatema gloria a Dios por la misericordia de Dios hoy en día que no los mata que hoy nos da oportunidad de que saquemos el anatema los arrepintamos y volvamos los caminos del Señor si le dijo aquel hombre no pudo adorar a Dios no le dijo yo tengo el anatema vayan allá lo tengo escondido en mi tienda está y fueron y hallaron el lingote el manto babilónico y las 50 piezas de plata que tenía 200 piezas de plata que tenía guardada ajá no hombre con esto voy a vivir todo el tiempo dijo Acán pero más no sabía que el ojo de Jehová lo estaba viendo Dios lo estaba viendo Dios los está viendo alabados y a Dios a cada uno individual Dios los está viendo y él sabe que anatema hay en nuestra vida alabados y a Dios Dios lo conoce Dios lo conoce usted puede esconderse de mí del pastor de todos pero de Dios no se puede esconder la Biblia dice que delante de él estamos desnudos alabados y a Dios dijo el salmista aunque me vaya hasta allá arriba aunque me vaya abajo allí estás tú Jehová donde quiera que usted se quiera esconder Dios en las tinieblas las hace luz alabados y a Dios si si y fueron y hallaron dice que ese día mataron a Acán y a su familia los apedrearon por haber hecho eso porque le estorbó Jehová no le estorbó el pastor tal vez no le puede estorbar porque se le ha pasado alguno por ahí no sabe se le ha pasado pero del ojo de Jehová no se le ha pasado es mejor que tire ese manto babilónico mejor y se pare bien y diga Señor aquí estoy límpiame amén aleluya y le dije que iba a terminar hoy se llegó a terminar los hijos de Lee los hijos de Lee se van a la batalla a pelear la batalla se fueron con los filisteos y llevaban el arca del pacto dice que ellos andaban el arca del pacto ellos dos ellos cuidaban el arca del pacto estos impíos estos hombres que eran impíos que eran malos ellos andaban el arca del pacto y se fueron a la guerra 30 mil hombres a pelear y él dice que dos en paz esperando y estaban en la guerra hermanos con el arca del pacto y en esa guerra la perdieron dice que cuando viene un hombre a darle la noticia con su vestido dice todos destrozados venía de la guerra y escapó y llegó donde estaba Lee le dice lo que ha acontecido le dijo hemos perdido la guerra y tus dos hijos han sido muertos como quien como se lo había dicho Dios que en un día iban a morir sus hijos oiga en un día van a morir tus hijos y ese día se estaba cumpliendo lo que Dios había hablado y le dice pero no queda ahí el arca del pacto la han tomado le dijo ay hermano dice que aquel hombre era gordo y estaba en una silla y se fue de espalda a él no se admiró cuando le dijeron tus hijos han muerto no él se admiró cuando le dijeron el arca del pacto ha sido tomada por los filisteos dice que se fue de espalda y se desnucó allí murió el hijo y dice la Biblia que la nuera la mujer de Finne estaba oyendo y estaba embarazada allí estaba embarazada la mujer de Finne el hijo de Elí y ella estaba oyendo toda la noticia que le estaba dando aquel hombre a Elí y le dijo tus dos hijos han muerto el arca del pacto ha sido tomada y también se dio cuenta aquella mujer que su suegro había muerto dice que le vinieron los dolores de parto así dice la Biblia le vinieron los dolores de parto y dice que aquella mujer dio a luz y aún murió y cuando le preguntan a ella cómo le iba a poner al bebé ¿sabe cómo le puso? Icabot ¿sabe qué quiere decir Icabot? traspasada ha sido la gloria de Jehová sin gloria eso quiere decir Icabot así le puso Icabot traspasada ha sido la gloria de Jehová oiga esto hermano se había ido la presencia de Dios había sido traspasada ¿por qué? porque este no le había estorbado a sus hijos yo puedo seguir aquí pero usted ya no aguanta ¿y qué pasa hermano? y esto es lo que quiero hay que estorbarle porque si no la presencia de Dios se va a ir y eso si va a ser terrible una iglesia sin presencia de Dios está muerta una iglesia sin el Espíritu Santo está muerta y aquí necesitamos al Espíritu Santo termino con esto mire oiga dice en el capítulo 10 7 y al 10 de Ezequiel dice que allí habían había mominaciones capítulo 8 al 10 usted lo lee allí se va a dar cuenta ¿qué sucedió allí? el Señor levantó dice el profeta Ezequiel vino palabra de Jehová a mí me agarró de las que deja me levantó desde la tierra hasta el cielo y me mostró las abominaciones que estaban haciendo en el templo alabado sea el Señor Dios está viendo las abominaciones que nosotros hacemos si yo podía seguir con eso allí hermanos allí esto está hermoso allí pero oiga en el capítulo 10 miran aquellos hombres como se levanta la presencia de Dios y se va del templo ¿por qué? por las abominaciones que estaban haciendo adentro del templo y eso es lo que no queremos que se vaya la presencia de Dios eso es lo que queremos que nosotros estorbemos aquel que está haciendo la maldad que lo estorbemos no para votarlo no para decirle que reconozca que no está bien eso alabados y a Dios para estorbarle y decirle Dios te puede levantar pero no lo sigas asiento no tomes parte alabados y a Dios pero Dios lo que no queremos que se vaya la presencia de Dios de este lugar eso es lo que lo queremos amén póngase de pie que no Gracias.